Sonó el timbre, se abrieron las puertas En la primera con validez para el 5 y 6 nacional Quedan en el último lugar Pacific Dancer junto a Víctor Alfonso por fuera Huracán Andrew destaca en la punta Petardo adentro Ahora sé que viene a la delantera con el número 3 Doctor Soler 3 ejemplares buscando el primer lugar Destaca Doctor Soler pescuezo sobre Petardo En el tercer lugar Huracán Andrew para el cuarto Insurgente Quinto Toronegro, sexto Víctor Alfonso Séptimo y último está quedando Pacific Dancer Del primero al último aproximadamente unos 10 cuerpos 24 segundos y 3 quintos El primer cuarto de milla se centra en la lucha Cuando Huracán Andrew por fuera vuelve a la punta Y saca medio cuerpo sobre Petardo Insurgente desde el tercer lugar En el cuarto viene avanzando Doctor Soler Quinto lo viene haciendo Toronegro En el sexto continúa Víctor Alfonso Y Pacific Dancer está en el último lugar Está en la punta Huracán Andrew Huracán Andrew adelante Lo busca Insurgente por fuera Toronegro desde el cuarto Mueve bien con Petardo también pegado a la baranda interior Irán ya la última curva Ya estamos en 48-2 los 800 metros En plena recta definitiva Insurgente se apodera de la punta Pero Toronegro es el que más corre por fuera Y Toronegro se apodera de la punta en los 200 finales Petardo para la segunda posición con Insurgente Y también Víctor Alfonso en los metros finales Restan 50 para el final Y aquí está la victoria número 60 De Joan Rellgrifo como Gineta Profesionato de Negro Ahora el segundo Huracán Andrew Y tercero Víctor Alfonso Para el cuarto arriba Insurgente Quinto Petardo Sexto Pacific Dancer Séptimo y último Doctor Soler ¡Grrrrr!